Con la nueva resolución Renovar, seguimos avanzando para mejorar y abrazar más experiencias dentro del cooperativismo y el mutualismo. Queremos que los trámites sean más simples, más rápidos y digitales, lo que significa más derechos. Ahora, los grupos asociativos de tres o más personas pueden formar una cooperativa de trabajo o de provisión de servicios para productores rurales. El trámite de constitución puede ser digital con formularios pro forma, lo que los hace más fáciles y rápidos utilizando la plataforma TAD. Creamos un registro de personas asociadas en línea y la posibilidad de emitir recibos de retribución digitales. Segmentamos el universo de cooperativas y mutuales para focalizar los requisitos administrativos según sus particularidades. Si sos una cooperativa sectora social, podés acceder al programa de entrega gratuita de libros para nuevas entidades. Creamos certificados gratuitos, automáticos, públicos y digitales. Con estas mejoras, buscamos reconocer, acompañar y promover la institucionalización de nuevas formas de trabajo y organización en el cooperativismo y mutualismo. Seguimos trabajando para la reconstrucción argentina. ¡Gracias!